Mi nombre es Enrique Carradano. Bueno, quiero contarle que pues, este es un arte, es un regalo de Dios. Un regalo de Dios porque Dios es que ha ayudado a servir al ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando se encuentra uno con materiales o con cualquier clase de material, ¿verdad? Uno puede fabricar cualquier cosa cuando Dios le hace esa sabiduría a uno, ¿verdad? Pues entonces, pero si algún cliente viene, pues si uno le dice que le fabrique una alguna cosa, pues uno con gusto, ¿verdad? Entonces uno tiene que sacar la creatividad para poder desarrollar este talento que Dios le ha regalado y poder fabricar cualquier cosa en metal, ¿verdad? En madera o más que todo trabajamos el metal. ¿Cuánto Cristo quiere realizar el talento? Fíjese que nosotros fuimos creados con mis hermanos, con muchos que no están por acá. Algunos están más lejos por el norte, otros están por la frontera de México, pero yo que me encuentro por acá en Francisco, digo, ya sé, yo estoy por acá. Añales, hemos hecho un montón de cositas. Ahora estamos fabricando unos pescados que son recipientes para basura, ¿verdad? Que son unos tipo pescados, tipo mojarra, ¿verdad? Entonces son recipientes para que las personas puedan depositar en esos lugares su basura y no la dejan tirada, va en cualquier lado. Le digo, algunos pescados son fabricados para depositar solamente plástico, otros para depositar solo lo que es el vidrio y otros para que lo que sea todo lo que es el nail, ¿verdad? Entonces... Sí, fíjese que con eso nos mantenemos. De eso nosotros vivimos, ¿verdad? Pues siempre fabricamos cualquier cosita y nosotros de eso vivimos, de la fabricación de cosas del arte, de artesanales, ¿verdad? Aparte de eso, pues fabricamos algunas cosas, como algunas estujas artesanales que sirven para mucha gente para echar tortillas, ¿verdad? Aparte de lo que son pescados, que pues se pueden hacer no solamente pescados, se pueden hacer otras clases de figuras, ¿verdad? ¿Para poder contactar el rito? Fíjese que yo ahora vivo en lo que es la colonia, yo vivo en la colonia Castillo. Yo vivo abajito de una cuadra, abajito de lo que es las piscinas de la colonia Castillo. Ahí, por ahí vivimos, ahí trabajamos también en la casa, ¿verdad? ¿Qué le parece, qué le podemos decir a las personas para que quede el día de hoy? Yo pienso que todos como seres humanos debemos ser conscientes, ¿verdad? De que la basura, pues, es interminable. Cada día surge más, pero debemos tener lugares adecuados para poder, este... de puestar la basura y no que se quede tirada en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, para eso, pues, tenemos a la muestra de esos recipientes que también, si alguien desea, pues, nosotros podemos fabricarle cualquier figura, ¿verdad? ¿Contento con lo que hace? Sí, nos distraemos, no sentimos el tiempo, a veces no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Porque nos mantenemos entretenidos, ahí disfrutamos del arte. ¿Qué gusta, Francisco? Me encanta, Francisco, me encanta, digo, el calorcito y todo eso. Realmente, le digo, es bonito, me ha encantado. Yo le digo, agradezco a Dios por haberme traído este lugar, ¿verdad? Porque no es uno quien pone y es en un lugar, sino que es Dios quien lo manda a uno en un lugar, ¿verdad? Porque algo tiene que ir a hacer en ese lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!